Doctor Carrera con asma, Almita está contigo, adelante. Esperemos que no traiga asma el doctor en esta mañana, ¿verdad mi querida Carlita? Pero sí, asma es un padecimiento tan común, bueno no tan común, pero tan preocupante la verdad y son muchos los datos preocupantes más que nada en nuestro país. Cada 15 millones de habitantes en nuestro país padecen asma y más del 80% es entre niños de 0 a 8 años y solamente el 2.4 de esta población está controlado. Así que vamos a platicar acerca de este tema, pero de verdad tan tan importante que es el asma. ¿Cómo está doctor? Muy bien, muy buenos días. Buen día. Oye, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, excelente, ¿tú? Muy bien, gracias. Ya preparándonos para el tema, ¿no? Hay que prepararnos para el tema. Vamos a hablar hoy de asma en adultos. Tengo por ahí la siguiente semana el tema de asma en niños, como tú bien lo dijiste. Sí, que son muchos los niños que le padecen. 80% de la población que tiene asma son niños, o más bien empieza el asma a esa edad. Pero bueno, vamos a hablar tantito qué es el asma, ¿no? El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias. Ok. Que, ¿cómo les explicaré? Hagan de cuenta que imagínense los bronquios. Ves que viene la tráquea, que es el tubo que lleva el aire a los pulmones. Se dividen los dos bronquios, que llevan el aire a los dos pulmones. Y cada bronquio se divide en muchos bronquiolos. Así se llama. Se da cuenta como un racimo de uvas, ¿no? Pero muy chiquititas. Entonces, se mete el aire. En el asma, lo que pasa es que las vías aéreas se cierran. Ok. Se contraen ante estímulos. Mira, en la imagen estamos viendo todo, como ese racimito de uvas que te digo. Entonces, todas esas como globitos que ustedes ven. Que son los bronquiolos. Que son los bronquiolos. Se contraen, se contraen muy severamente ante diversos estímulos. Estos estímulos pueden ser, por ejemplo, el tabaquismo, el aire frío, el aire caliente. Los estímulos emocionales, por ejemplo, si estás muy triste, si estás muy exaltado. Y si tienes agitación, o sea, si corres, por ejemplo, eso también puede pasar. Exactamente, el ejercicio. El asma inducida por alergenos se llama, que por ejemplo es el polen, el pasto, el polvo, los pelos de algún perro. En fin, hay muchos desencadenantes para originar asma. Entonces, como les digo, se contraen las vías respiratorias. Pero es importante comentar que esto es reversible. El asma es reversible. O sea, si tú das medicamentos, vuelven a descontraer, así digámoslo, los bronquios. Con los broncodilatadores. Exactamente. Es que yo tengo a mi abuelita. O sea, he vivido esto mucho por mi abuelita. Y siempre la veo con el aparatito. Con el broncodilatador. ¿Sabes? El broncodilatador. Y me comenta también qué tal la cortisona puede llegar a ser, ¿no? O sea, como un tratamiento. Sí, el tratamiento se divide en muchas partes. Los broncodilatadores son medicamentos que actúan dilatando los bronquios. Entonces, muchos han escuchado el famoso ventolin, que es el salbutamol, el que todo mundo usa. Ese medicamento se llama de rescate. Exactamente. Si tienes un síntoma de ataque de asma, te lo pones. Eso te puede alivianar tantito. Pero el tratamiento para llevar en tu casa se lleva a cabo con los esteroides. Y es que aquí tenemos que clasificar el asma. Por ejemplo, existe un tipo de asma que se llama asma intermitente, que es cuando el asma es muy leve. Te dan síntomas una o dos veces por semana, pero al mes te da solamente un síntoma nocturno. Esa es la más leve, pero la más grave se llama asma grave persistente. Es ahí donde tienes hasta tres veces síntomas de asma en la semana. Entonces, ahí tienes que usar esteroides, que es la cortisona que tú me dices. Pero hablar de tratamiento es como que hacer una cosa muy larga. Entonces, aquí lo importante es que las mamás, los adultos, sepan los síntomas del asma. Creo que es lo importante aquí. Y son los siguientes. Sibilancia, esta cosa que comentábamos ahorita. Como un silbidito, ¿no? Que se escucha cuando hablan como... Exactamente. O cuando están dormidos o cuando están respirando normal. Como un pollito, como un gatito que se escucha aquí en el pecho. Las sibilancias es porque obviamente el aire pasa a la misma velocidad, pero está cerrado el calibre del tubo. Entonces, obviamente silba como una tetera. Entonces, sibilancia es el primer síntoma. El segundo síntoma es la tos. La tos, sobre todo de predominio nocturno. El tercer síntoma es opresión torácica. El paciente refiere que siente como que lo están apachurrando de la parte de adelante y de la parte de atrás del tórax. Como si estuvieran aplastando. Ay, qué rosa. Porque te falta el aire. Y uno de los síntomas más importantes se llama disnea. La disnea es la falta de... la sensación de falta de aire. O sea, caminas tantito y... Se te ve el aire. Tú lo has visto con tu abuelita, dices, ¿no? A veces cuando corre o cuando camina, se agitan demasiado los pacientes. Pero esto la limita a muchas actividades. A que salga, por ejemplo, antes se iba a comprar el pan caminando, ¿no? Se iba... Ahora ya no puede, ¿no? O sea, porque se agita demasiado y le puede venir un ataque de asma. Exactamente. Sí, sí, sí. Son síntomas que incluso, desgraciadamente, si no están controlados, te pueden llevar a la muerte, desgraciadamente, ¿no? Pero por eso hay que estar muy pendientes. Entonces, ahora es muy importante que si tienen estos síntomas y van a un centro de salud, a un doctor y les manda salbutamol, no usarlo de manera crónica, ¿no? Porque a veces la gente piensa que el salbutamol es el tratamiento de que ya... Ya con eso. Con eso. No, hay que llevar un tratamiento. Se hace un diario de síntomas. Hay un flujómetro, que es un aparatito que mide cómo estás, este... qué capacidad tienes para soplar. Con las bolitas que suben. Exacto, esos aparatitos. Increíble, ¿las has visto? Sí. Que son las bolitas, le tienes que soplar. Y a ver, sube una bolita, exactamente, y ve qué capacidad tienes de respiración. Oye, Juan Carlos, pero mi gran duda es, ¿naces ya con el asma y a lo largo de la vida se te va complicando o lo adquieres ya de adulto? En el caso particular de los adultos, ¿lo adquieres ya de adulto o por algo se adquiere, te infectas, ¿de qué te pasa? ¿O es de que toda la vida lo has tenido y hasta ya de adulto se desarrolla? Es que se hace cuenta que el asma es una enfermedad hereditaria, es genética, pero a veces no se presenta en línea directa. Es decir, si tu papá la tiene, a lo mejor tu hijo no la tiene, sino hasta una tercera o cuarta generación. Pero nace ya con ella, o sea... En los genes. O sea, en tus genes ya está programado que tú en algún momento vas a tener asma. ¿Y de qué depende que lo desarrolle eso, no? Más bien, esa era mi pregunta, exacto. Depende de muchas cosas, por ejemplo, a lo mejor si el papá es fumador, si vives en una zona donde exista mucho frío, si tienes perro que genere polvo... O en un lugar donde haya mucho polvo, ¿no? O si le chicas... En fin, son cosas que se tiene que hacer un estudio global para diagnosticar asma, ¿sale? Entonces, no, el asma no es un diagnóstico de que hay algunas personas dicen, es que tengo principios de asma, eso no existe. Se tiene que hacer un estudio global con un neumólogo que te diga, tienes asma, se clasifica en esta parte y tu tratamiento va a ser este, ¿no? Y está relacionado con alergia, o sea, porque yo veo que tal vez el polen, o sea, en la primavera, les ocasiona a estas personas el asma. ¿Cómo puedes diferenciar entre si es una alergia o es un asma? Es que de hecho el asma es una alergia respiratoria, o sea, si tú tienes antecedentes de atopia en tu casa, o sea, de alergia, si tienes esa alergia respiratoria ya te puedes ir enfocando hacia el asma, pero efectivamente es una alergia respiratoria. ¡Qué barbaridad, ¿no? Tantas cosas que ignoramos acerca de esta enfermedad y de muchas, ¿no? Y si uno lo quiere controlar, ¿se puede hacer? Sí, claro, con el tratamiento se puede controlar sin ningún problema. Y llevar una vida normal. Llevar una vida normal, incluso puede hacer hasta ejercicio sin ningún problema cuando está bien controlado. Mira, qué interesante. Yo tengo tantos primos que también que padecen de eso y de chiquito le dan ataques, bueno, una cosa impresionante, pero qué bueno que dé la solución. Yo creo que es algo frustrante, ¿no? Sí. También ver que tu hijo está padeciendo esta enfermedad, pero ya que hayan tratamientos creo que es algo increíble y uno debe de saberlos para poderlos llevar a cabo. Gracias, Juan Carlos. De qué nombre, nos vemos mañana. Ahora nos vamos con Víctor a ver qué nos dicen las estrellas. ¡Vámonos!